Este fue mi primer robot, lo construimos a base de cartón, un motor y una pila, y el broche de pila. Esto está conectado hacia dos LEDs que representan sus ojos y hacia un motor. Tiene este pedazo de silicón para que al momento de girar vibre. Tenía pensado ser una hormiga, pero no quería ser una hormiga normal, quería ser una hormiga de colores. Este quisimos representar un far. Es un componente electrónico que al momento de tener electricidad genera diversos sonidos. Este es un piano electrónico. Lo hicimos a base de una placa madre y un 7 push button. Aquí usamos un componente nuevo que es una bocina. Aquí tuvimos que hacer hoyos para que sonara. Funciona a base de 7 push buttons y cada uno puede ser o muy grave o muy agudo. Una de las cosas que no pueden hacer los robots es sentir afecto, dolor o tristeza. Yo pienso que los robots pueden ayudar a la gente en las labores. Hay ciertos robots que son como enfermeros y ayudan a muchas personas. Mis papás me apoyan. Siempre nos tenemos que levantar a las 5 y nos levantamos a las 5 para poder llegar a tiempo aquí. Llegamos incluso un poco más temprano de lo normal. Y sé que es un gran esfuerzo por ellos para que yo pueda asistir a esta escuela. Me ha ayudado a comprender más las cosas, a usar más lógica, a comprender más cosas antes de actuar. Y la lógica, pues sería tal vez, si conectas esto, sería para esto. Todo tiene un porqué. Yo diría que sí, es muy recomendable hacer esta experiencia. Es bonito crear cosas que tú mismo puedes diseñar a tu gusto. No. No. No.